Hansel, el hambre es una boca honda y oscura que dice, dame. Va por caminos, cruza los mares, entra en las casas y en ellas, barre. Se traga el mundo, bueno es el hambre. Algunos dicen que se lo trague con sus bolsillos de boca grande. Y ni los monstruos más infernales, ni los dragones Gretel, ni nadie, pueden librarse del ogro hambre. ¿Por qué perdieron la senda, Hansel? ¿Por qué las aves padecen hambre? ¿Por qué la bruja quiso engordarte? ¿Por qué no hay magia, si existe el hambre? ¿Por qué comieron de su casita hecha de panes? Porque si hay hambre, hasta lo duro se vuelve fiambre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video.